¿Qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? ¿Dónde estaría hoy si no me hubieras perdonado? Tendría un vacío en mi corazón, bajaría sin rumbo, sin dirección Si no fuera por tu gracia y por tu amor Si no fuera por tu gracia y por tu amor Sería como un pájaro herido al que se muere en el suelo Sería como un ciervo quebrado por agua en un desierto Si no fuera por tu gracia y por tu amor Si no fuera por tu gracia y por tu amor ¿Qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? ¿Dónde estaría hoy si no me hubieras perdonado? Tendría un vacío en mi corazón, bajaría sin rumbo, sin dirección Si no fuera por tu gracia y por tu amor Si no fuera por tu gracia y por tu amor Sería como un pájaro herido al que se muere en el suelo Sería como un ciervo quebrado por agua en un desierto Si no fuera por tu gracia y por tu amor Si no fuera 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 por tu amor Señor reconocemos que sin ti estaríamos perdidos Reconocemos que sin ti no tendríamos nada oh Dios Que sin ti Same Dios Por tu misericordia y por tu abajo Jesús Señor reconocemos que sin ti nos había perdido Si no fuera por tu gracia y por tu amor Amén Gracias por tu amor Amén Te ll Brothers En esta noche Señor Si no fuera por tu gracia y por tu amor Si no fuera por tu gracia y por tu amor Amén Si no fuera por tu gracia y por tu amor Tu gracia y por tu amor Sería como un pajar herido Que se muere en el sueño Sería como un ciego quebrado Por agua en un desierto Si no fuera por tu gracia Por tu amor Si no fuera por tu gracia Por tu amor Si no fuera por tu gracia Por tu amor Gracias Señor por tu gran amor Y tu misericordia